Hoy nos encontramos con que esto no está en estado de abandono porque tenemos un personal con muchísimo sacrificio que trabaja hasta incluso con herramientas propias poniendo de su parte para mantener esto medianamente limpio. Son casi tres hectáreas y media de espacio para que la familia los disfrute. Ojalá se den los tiempos y todo para que este camping, este hermoso camping vuelva a resurgir como era hace algunos años atrás. Hace cinco años que yo estoy acá y esto está clausurado. Se roban las lámparas, se roban los cables, se roban las piletas, las parrillas. La cantidad de gente que viene a preguntar para que puedan hacer un asado, compartir en familia y no tienen lugar. Y esto reabriéndolo va a tener ellos la posibilidad, ya que viven en departamento, poder festejar su cumpleaños o algún evento. Este espacio tan emblemático que supo tener la ciudad, el municipio de San Miguel de Tucumán, que tantos recuerdos y momentos de nostalgia nos trae clausurado hace cinco años, es una pena y bueno, es un desafío para nosotros. La idea es recuperar este punto recreativo para toda la familia del municipio, para todos los vecinos de San Miguel de Tucumán. Ese es el pedido que nos hizo nuestra intendente a la doctora Rosana Chala.